¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, como siempre nos regala lo esencial, lo fundamental, aquello que nosotros necesitamos para ser felices, para ser libres, encontrarnos ante el Señor. Justamente hablamos hoy y reflexionamos desde la carta que escribe Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, comenzamos este capítulo del 1 al 6, ley motifs, idea central, que hoy Pablo nos transmite, un solo cuerpo, un Señor, una fe. Hermanos, yo el prisionero por el Señor les exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Queridos hermanos, qué hermosa entonces esta reflexión de Pablo que hoy nos transmite, ¿verdad? Y nos deja. En primer lugar, lo central es reconocer y adherirnos a la persona de Jesucristo. Es ahí donde encontramos al único Dios que se nos manifiesta y que se nos regala. Pero por eso Él nos dice, de acuerdo a esto, a este amor, a esta adhesión total, yo les exhorto a ustedes a vivir de acuerdo con su vocación. Va el año de vocación, va el peñan de Yara, la homenía va el peñan de Be. Es el llamado que Dios nos ha hecho. Y bueno, cada uno sabrá. Uno está casado, el matrimonio, uno es sacerdote, entonces el ministerio es sacerdotal. Uno está en la soltería y bueno, como soltero, en fin. Cada uno tiene una vocación, uno también como consagrado, en fin. Todo lo que el Señor nos regala, pero para vivir profundamente y adherirnos totalmente al Señor, viviendo de acuerdo a ese don y a ese regalo de Dios. Por lo tanto, en esa vocación ustedes tienen que vivir la humildad. Sean amables, tengan paciencia, soportense los unos a los otros, esfuércense por mantener la unidad que es el vínculo de la paz. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Solamente ya yujuro peñan de Cuara, ya yujuro peñan de Yara, Entonces, solamente en ese momento nosotros podemos hacer tantas cosas por los demás. Solamente desde esa situación nosotros podemos dar pasos muy concretos en nuestra vida. Pidamos esta gracia que la bendición del Señor que nos dice que tenemos que formar un solo cuerpo, una sola fe y un solo Señor, que sea el centro de nuestra existencia, que esa también sea la existencia nuestra en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.